...y hay ellos que se platiquen, compadre, buenos días, un saludo cordial en el nombre de mi buen Príncipe Charro, de mi Rubén el Quico, de los Burrancos del Santanero Gabriel, de mis Tres Toros, de mi pareja, del Coqueto y de mi Cotorrita de toda la banda localmente por la escala y especialmente de mi persona, patopersona compadre Chocolate, me da gusto saludarte y saber que todo marcha cordial esa es la comentaria, saludos para mi indeseable, para mi compadre Tommy ahí me saludos a Miboni Bonifacio, a Viaja del Diablo, al Bueneste Aventurero, al Mampero al Coyote, al Campesino, al Cabubi, al Teodoro Mampero, al Pico Bando, mucha banda de aquel lado ahí me saludos a toda la banda, a Mielco Torano, al Pugitivo, a todos por favor, compide, que colante al Salvaje, al Burrito, mucha Pugitivo a aquel lado si caballero copiarse, la General del Cobrito, a los nietos, se manda un cambio Gracias por ver el video.